Por todas las cosas que has pasado, tu corazón está angustiado, ya no hayas que hacer Todo, todo ha terminado, en tu vida vacía, caminando sin Dios No confíes en el mundo, porque todo es pasajero, y solo causa dolor En la Biblia está escrito, que las cosas de este mundo, solo son vanidad Si estás cansado de la vida, si estás cansado de la vida Busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte Si estás cansado de la vida, si estás cansado de la vida Busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte Si has confiado en las drogas, el licor y otros vicios Nada te ayudará Solamente irán hundiendo, a tu vida y tu alma, cada día en el mar No confíes en el mundo, porque todo es pasajero, y solo causa dolor En la Biblia está escrito, que las cosas de este mundo, solo son vanidad Si estás cansado de la vida Si estás cansado de la vida, si estás cansado de la vida Si estás cansado de la vida, busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte Si estás cansado de la vida, busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte Si estás cansado de la vida, busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte Si estás cansado de la vida, busca la ayuda de Cristo, que solo Él puede ayudarte